Vamos a ver ahora cómo mover o copiar hoja de datos dentro de un libro de Excel. La primera forma va a ser haciendo clic sobre la pestaña de la hoja, arrastrando con el botón izquierdo, sin soltar. Cuando llego al destino, suelto entre la hoja 2 y 3. Aparece la hoja precios movida entre la hoja 2 y 3. Si hago la misma acción, pero presiono la tecla control, van a ver que se pone un signo más. Lo que estoy haciendo es una copia de la misma. Como no puede haber dos hojas con el mismo nombre, pone precio sub 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.